Continuamos en el Deportivo de QM y si hablamos de deporte vamos a repasar lo que está pasando en lineas, allí están jugando Vélez y River, a ver, contraataque de River, ¿por qué digo contraataque? Porque desde hace minutos Vélez tiene la posesión del balón y maneja las acciones en el comienzo del segundo tiempo, donde están igualando en cero el remate, la pelota que pega en el palo, se lo pierde River, que busca nuevamente la tijera, controla el arquero de Vélez, ocho minutos en el segundo tiempo igualan cero a cero los de Liniers y los de Núñez, fecha del fútbol argentino que en un rato estaremos repasando porque mañana puede haber campeón si es que Boca suma puntos. Bueno, nos vamos a Inglaterra, nos metemos en el Mundial de Rugby, jornada final, mañana le tocará pegar la vuelta, estará el próximo sábado aquí con nosotros cuando ya se empiece a hablar del Super Rugby, terminó recién el Mundial pero ya los Pumas tienen por delante una cita y nosotros saludamos a nuestro compañero y amigo Pepe Maliano, Pepe querido, buenas noches, ¿cómo andamos? Bien, Lucha querida, ¿cómo estás vos? ¿Todo tranquilo? Muy bien, bueno, a ver, vamos por parte. Si tomamos a la Argentina la tristeza desde la ilusión de que este equipo que ha mostrado mucho en esta Copa del Mundo vuelva al país sin medalla. Ahora, desde el aprendizaje, desde lo que se viene a futuro, desde lo que ha mostrado también en esta Copa del Mundo, el cuarto lugar no es poca cosa para la Argentina y tiene mucho valor y mucho mérito. Sí, 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 es perfecto el análisis que hace Lucho, principalmente teniendo en cuenta de que este equipo tiene futuro, es una de las cosas que venimos repitiendo hace rato y que es que a diferencia de 2007, este equipo tiene mucho futuro, hay muchos jugadores jóvenes y el proceso que se está llevando a cabo yo creo que es el camino perfecto para en 2019 seguir estando dentro de los cuatro mejores y a partir de ahí, ya te digo, la diferencia es mínima. Por supuesto que hoy en día vos ves al seleccionado argentino y ves a las potencias, ves el partido de ayer y ves el partido de hoy, la final, y hay mucha diferencia en esos pequeños detalles y te das cuenta, uno que ve determinadas jugadas, se da cuenta de las diferencias que hay entre Argentina y entre las potencias. Pero yo creo que con el Super Rugby y con este proceso siguiendo, trabajando de la misma manera, se va a llegar a que esa diferencia sea mínima y la diferencia entre ganar o perder sea la que tuvo Australia con Nueva Zelanda, que si bien fueron varios puntos, jugaron de igual igual casi todo el partido. Más allá de que la final de hoy haya tenido como resultado 34-17 y que durante el partido Australia no pudo ingresar a las 22 yardas contrarias casi durante todo el partido. Ha entrado nada más que en tres oportunidades en todo el partido, y es por eso que ha podido sumar de penal y nada más que ha sumado un try y por eso esos 17 puntos de Australia, excelente. Yo creo que el mérito es completamente de Nueva Zelanda que ha tenido una Copa del Mundo perfecta. A ver, hay campeón en la Copa del Mundo, ya nos vamos a meter con este bicampeón en realidad porque viene de ganar el último Mundial en condición de local, ajustado frente a Francia en aquel momento. Hoy le tocó mostrar otro nivel, un equipo con mucha experiencia, el de los Solax que se ha quedado con un nuevo título, el primero fuera de su casa, el primero que logra conseguir en terreno europeo. Pero cerremos el capítulo de los Pumas, Pepe. Ayer si tomamos el comienzo del partido, fue casi un cálculo del partido de la semifinal. Los errores en el comienzo los trae para el rival que le permitieron encontrarse con una buena ventaja y allí sí, los Pumas que en algún momento de la Copa del Mundo tuvieron que pelearla desde abajo pero que generalmente siempre se encontraron en ventaja, con mal rendimiento pero mejorándolo desde la ventaja que les daba el resultado, ahora se le complicó nuevamente como el partido frente a Australia, lo mismo le sucedió frente a Sudáfrica. Sí, sí, hay varios factores. Uno de los factores es la cantidad de bajas que tenía el plantel y que se hizo anotar, un cambio faltando un día que fue el de Chipi Figalo, en realidad la baja de Marcos Ayerza y el ingreso del Chipi Figalo, Juan Figalo de pilar izquierdo cuando generalmente forma de pilar derecho y de hecho se han hecho varias infracciones de Scrum, que es algo que Argentina no hizo en el resto de los partidos, tampoco lo hizo en el partido contra Sudáfrica, pero sí contra Sudáfrica, no contra Australia, sí contra Sudáfrica. Entonces creo que ese es uno de los factores. Otro de los factores es que se sintió la falta de estado físico más llegando a este último partido, fueron siete finales y fueron siete fines de semana de los cuales los Puebas han dejado todo en cancha y se ha visto en este último partido en el cual los jugadores mismos que en otros partidos vos decías, ¿qué le pasa? En otros partidos jugaba bárbaro y en este le falta nafta. La realidad es que yo creo, en mi opinión, que a este equipo le faltó un poco de recambio y le faltó también, a ver, se notó muchísimo el recambio con respecto a otros mundiales, pero no con respecto a las potencias. Hoy veía el equipo de Nueva Zelanda, quizá me estoy yendo mucho a la final, pero hoy veía el equipo de Nueva Zelanda y Nueva Zelanda, cada jugador que tiene afuera puede ser titular en cualquier equipo de la Copa del Mundo. Puede ser titular en Argentina, en Australia o en Sudáfrica. Eso es impresionante y lo hace con los años. Hacen un cupo de jugadores impresionantes y lo bueno para destacar de Argentina es que siempre fue fiel a su juego. Siempre arriesgó, que es algo que no se hacía, arriesgó mucho un ataque y por eso lo pagó caro, pero con el tiempo eso se va a pulir y es lo que hace Nueva Zelanda. Nueva Zelanda juega a ese nivel porque arriesga y le costó mucho llegar a ser potencia del mundo, pero hoy está por encima de un escalón más arriba de todos. Eso lleva tiempo y yo creo que Argentina está en un muy buen camino. Y otra de las sorpresas que me llevé en este Mundial es que estos Pumas están llevando el respeto de las potencias y también del hemisferio norte. Yo creo que todos los equipos están empezando a respetar a Argentina y eso es muy importante. Y otra de las cosas a tener en claro es que estuve hablando mucho con ingleses de Inglaterra que me decían, me sorprendió y terminé alentando por Argentina porque tiene un juego muy vistoso y me gusta más que el juego que hace Nueva Zelanda. Así que hasta mirá hasta dónde hemos llegado o hasta dónde ha llegado el seleccionado argentino. Que los ingleses mismos digan que prefieren a Argentina antes que a Nueva Zelanda por su manera de jugar su estilo de juego. Eso es puro mérito del plantel y por supuesto de Daniel Urcade que fue quien trajo este estilo de juego a la Argentina. Sí, con un proceso que no lleva mucho tiempo. Lo escuchaba el otro día Pichot dándole todo el mérito al propio entrenador. Y hablando del entrenador y hablando de este equipo que rápidamente pisará a suelo argentino, será en el comienzo de esta próxima semana muchos de los jugadores que ya empiezan a pensar después del descanso en el super rugby. La competencia que ya se le viene a los Pumas por delante, afianzar, terminar de darle rodaje al equipo e ir a una competencia importante. Sí, sí. Bueno, con respecto a eso hay una mala noticia para las chicas porque Juanimo todavía no firmó y se cree que no va a firmar contrato con el super rugby. Así que Juanimo lamentablemente por el momento no va a jugar más en los Pumas. Hasta nuevo aviso, hasta que firme con el super rugby. Por eso que decíamos de que los jugadores que no jueguen el super rugby con el seleccionado argentino no van a jugar en los Pumas. Ese es un dato importante porque no es que se pierden, pero sí en parte se pierde la posibilidad de jugar de varios jugadores. Es el caso de Juanimo, como te decía. No es el caso de Juan Hernández que ya firmó contrato con el super rugby y del 80% de los jugadores sin tener en cuenta a los que se retiran. Pero yo creo que el 80% de los jugadores de este plantel ya firmó contrato para jugar el super rugby y como bien decías van a tener muy poco tiempo de descanso para empezar a prepararse con el super rugby que va a arrancar en febrero y va a ser una fiesta. Crevy lo ha hecho, por ejemplo, y va a estar. ¿Galarsa finalmente ha firmado? Galarsa todavía no. Galarsa tiene seis meses con el Gloucester de Inglaterra y todavía no firmó. Cuando se le termine el contrato con el Gloucester seguramente va a firmar porque es uno de los pollos, como así decimos, de Daniel Urcade y la verdad que el flaco Galarsa tiene muchas ganas de volver a su país pero todavía no le llegó la oferta. Lo que nos decía antes de arrancar el Mundial que a él le encantaría pero que todavía no llegó la oferta y además teniendo en cuenta que tiene seis meses más con el Gloucester todavía no lo charló con el cuerpo técnico. Fundamental era que pasara el Mundial. Ahora sí se van a terminar de firmar todos los contratos y se van a terminar de cerrar el plantel porque queda muy poco tiempo para empezar a prepararse para el super rugby y Mariano Galarsa, como te digo, yo creo que en pocos meses va o a rescindir el contrato con un Gloucester o a terminar su contrato con el Gloucester de Inglaterra para irse a jugar a la Argentina que es lo que todo argentino sueña, tener un contrato más o menos estable. Por supuesto que estos los contratos del super rugby no se comparan con lo que ganan la mayoría en el norte, los que ganan en Europa, pero la mayoría de los argentinos prefiere rescindir plata y jugar con el seleccionado argentino y por supuesto poder tener la posibilidad de jugar en tu país que es una de las claves de todo esto. Es como por así decirte que, bueno, que Carlitos Tevez sí que lo hizo, pero que todos los jugadores que estén jugando en Europa no puedan jugar con la selección argentina porque están jugando en Europa y tengan la posibilidad de jugar en Argentina por un poco menos de plata, no mucha diferencia, pero con un poco menos de plata puedan jugar en su país, en su club y con la selección argentina. Es un golazo, ¿no? Sí, Pepe, no tenemos mucho tiempo por delante, tenemos que entregar la pantalla porque se viene el fútbol, juega Racing, en minutos nada más, pero no quiero dejar de meterme en la final, en lo que ha sido la definición de esta Copa del Mundo donde Nueva Zelanda, si bien sufrió por algún tiempo, terminó aplastando a Australia y quedándose en buena hora con este bicampeonato, el primer equipo que logra un bicampeonato en la Copa del Mundo. Sí, Lucho, lamentablemente no pude mandar tantas imágenes de lo que fue la previa y de lo que fue el desarrollo en sí porque la verdad, la verdad, bueno, después se va a ver en cielosport.com, pero se vivió una fiesta, tanto adentro como afuera del estadio, los fuegos artificiales, la entrega de premios, el postpartido que hubo un recital afuera y todo el mundo respirando rugby fue hermoso. Bueno, en ese momento es cuando yo te digo que estoy hablando con varios ingleses y todos me decían, ah, Argentina, bueno, me encantaría que el Mundial de 2023 se juegue en Argentina. Ese es otro tema que vamos a hablar más adelante, que es una linda oportunidad, pero falta mucho para eso. Y con respecto al partido hay que decir que Nueva Zelanda una vez más demostró ser el mejor equipo de glando de principio a fin. Ha destrozado, por así decir, destrozado a Australia, le ganó de principio a fin, no le dio oportunidad en ningún momento del partido y Australia no pudo pasar las 22 yardas, como te decía, por lo menos en el primer tiempo y en el segundo tiempo creo que lo hizo en dos o tres oportunidades. Se jugaron las mejores tercera línea del mundo porque estaba David Pocock, porque estaba Hooper y del otro lado estaba Richie Macó, también estaba, bueno, Brody Retalick es segunda línea, pero la tercera línea de Nueva Zelanda también es una de las mejores del mundo y lo ha demostrado en este partido porque han pescado pelotas y era un partido en el cual te sorprendía cómo jugaba uno y al segundo te sorprendía cómo defendía o cómo recuperaba la pelota del otro. Hubo pequeños errores individuales, pero son mínimas las diferencias y la verdad que hoy se vio el mejor rugby del mundo desarrollado en estos dos equipos, tanto en Nueva Zelanda como en Australia. El mejor del mundo demostró ser Nueva Zelanda por estas cosas que te digo, por estas pequeñas diferencias y de esa manera logró quitarle la pelota a Australia y ser mucho mejor y quedarse con el resultado final que fue 34 a 17. Pepe, a disfrutar estos últimos minutos, este último rato que te queda allí en Inglaterra. Me imagino que aprovecharás lo que queda de la noche, no tanto del día. Mañana ya están prendiendo la vuelta. Sí, bueno, hoy tuve que dejar, tengo que dejar esta habitación, así que dejo el bolso en el hotel de un amigo, voy a ver si puedo salir un rato y mañana a 7 y media de la mañana me voy para Barcelona a descansar tres días, porque cuando vuelvo a Argentina voy a tener mucho trabajo, no solamente por el Super Rugby, sino también con el campeonato argentino y todo lo que respecta a cieloesport.com. Pepe, gracias por tanto, felicitaciones por el laburo, a disfrutar este último rato, abrazo grande, buen viaje, buen regreso. Muchas gracias a ustedes, un equipazo, abrazo grande, Lucho. Ahí estaba Pepe Maliano desde Inglaterra con el cierre de la Copa del Mundo, lo pudo ser con medalla para la Argentina, pero ha sido una buena participación en este Mundial Cuarto Puerto para los Pumas. Hablando de puestos, ¿qué pasará en la definición del fútbol argentino? Ya vamos a ir allí a la definición del fútbol argentino, pero déjenme repasar lo que hoy tuvimos, prueba de clasificación del turismo carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino, Orteli y Paul Position, pensando en las series de clasificación de mañana, uno de los hombres de mayor experiencia que tiene el TSE, logrando la primera posición, buen rendimiento en la jornada de hoy por una definición, la décimo tercera carrera de la temporada que se está disputando en La Pampa, que se correrá mañana desde las 11 de la mañana y que será televisado por QM Noticias. Luego decíamos, Guillermo Orteli con Chevrolet en lo más alto, seguido por Martíaz Rossi y por Leonel Pernia, triplete de Chevrolet. Después aparece el primer Ford, Mariano Werner. Detrás, Mauro Gialombardo, también con Ford. Martín Ponte en la sexta posición, José Manuel Urcera en la séptima, Santiago Mangoni en la octava, Cristian Ledesma en la novena y Emiliano Espataro, los hombres que más rápido han girado en la jornada de hoy, prueba clasificatoria del TSE en La Pampa. Hasta allí lo más importante que ha dejado esta jornada de sábado, carrera que mañana estará en la pantalla de QM Noticias desde las 11 de la mañana, vamos ya acercándonos al cierre de la temporada y todo lo que pasa en el automovilismo, como siempre sucede cada fin de semana, está aquí en nuestra casa, la casa del único canal de la provincia de Buenos Aires. Hablábamos de definiciones, nos quedábamos en el TSE, nos vamos al fútbol argentino porque mañana juega Boca, sumando puntos el conjunto zanese, gritará campeón. Para eso deberá superar a un rival que buscará arruinar la fiesta en la bombonera. Hablamos de Tigre, las formaciones de los equipos que van de esta forma. Boca y Tigre, cuando también estarán expectantes los de Rosario Central, Orión en el arco, Perú, Sittobio, Rolín y Monzón en la defensa, Cubas y Meli, el doble 5, adelantado Pérez y Lodeiro para comparear a los delanteros. Caleri y Tevez, partido que irá desde las 18 y que tendrá enfrente, nada más y nada menos que al conjunto de victoria, Tigre, que quiere sumar, pensando en la liguilla, en la pre-liguilla. García será el arquero, Galmarini, González Píriz, Blenque y Godoy, las defensores. Arsura y Menosi en el mediocampo, acompañados de Sanchi y de Rodríguez. Arriba González y Luna, los 11 del matador que buscará mañana arruinarle la fiesta a Boca. El otro equipo que tiene chance de ser campeón es Rosario Central, que deberá venir a la provincia de Buenos Aires a visitar a Banfield, el conjunto local, los de Vivas, que irán de esta forma. Pelegrino en el arco, Vitini, Víctor, Bianchi Arce y Sibeli en la defensa. Rossi será el único volante de contención. Por delante tendrá a Domingo, a Simeone y a Casares. Arriba Villalba y Cura. Los de Codueque no se resignan, que están ilusionados, que esperan un tropezón de Boca. Claro, porque en la última fecha los recibirán en su estadio. Para eso deberán ganar. Caranta en el arco. Salazar, Donati, Pinola y Álvarez en la defensa. Musto será el volante de central. Lochenzo le enganche. Por los costados, en el mediocampo, Montoya y Fernández para abastecer a los delanteros. La Ronda y Marco Rubén. Y otro de los partidos importantes que tendrá presente a todos en la definición del fútbol argentino es el que estará jugando San Lorenzo frente a Temperley. Torrico en el arco. Bufarín, Icaruso, Yepes y más los defensores. En Sokalicki y Marciar en el doble 5. Villalba y Blanco. Los volantes por afuera, Mato y Cauterucho. Los delanteros del equipo del Patón Bausa, que ya dijo que se va de San Lorenzo y empieza a decir adiós. Último partido en el nuevo basómetro. Enfrente Temperley, que necesita asegurar su permanencia. Tiene que sumar puntos. Crivelli en el arco. Chimino, Aguirre, Bojanich y Romero en la defensa. Di Lorenzo y Brandán. Los volantes de contención acompañados por la derecha. Con Erregui y Zambuesa. Por la izquierda, Magallán y Grebeck. Los 11, que pone Ricardo Reza buscando sumar puntos. Nosotros, poniendo ya punto final a esta tarde, con mucho del deporte de la provincia de Buenos Aires y algo más, porque hace rato charlábamos con Pepe Magliano. Vamos a empezar a chusmear lo que pasa en Avellaneda. Juega Racing, recibe a Crucero del Norte. No sé si estamos con tiempo, me parece que no. Nos quedamos hasta allí. Sin formaciones. Se quedan. ¿Para qué? Lo vamos a decir nosotros. Si ahora van a ver el partido. Y allí tendrán los 22 protagonistas en el campo de juego. Se quedan con Racing en Avellaneda frente a Crucero del Norte. Chau, buen fin de semana, buena jornada y nos encontramos el próximo sábado. Gracias.